Ahora que lograste tu capricho, ¿qué más quieres? Tanta falta te hacía, pues servido estás, seguro que te sientes de verdad el rey del mundo Menta, fresa, ¿a qué te supo mi amor? Fui demasiado fácil para ti, fui demasiado ilusa, intenté casarte Y fui demasiado fácil para ti, amor Goza de tu triunfo y presume de que fui demasiado fácil para ti Así que estaba solo en este mundo, que inocente ¿Quién te enseñó ese truco? Lo aprendiste bien Y ahora que ganaste el primer premio, ¿qué se siente? Pena, dicha, y dime, te hice feliz Fui demasiado fácil para ti, fui demasiado ilusa, intenté casarte Y fui demasiado fácil para ti, amor Goza de tu triunfo, presume de que fui demasiado fácil para ti Fui demasiado ilusa, intenté casarte y fui demasiado fácil para ti Fui demasiado fácil para ti, amor Arrieros somos, y en el camino andamos Y cada quien tendrá su merecido Ya lo verás, que al fin de tu camino Renegarás, hasta de haber nacido Si todo el mundo, salimos de la nada Y a la nada, por Dios, que volveremos Me río del mundo, que al fin y él es eterno Por esta vida, no más, no más pasamos Tú me pediste Amor y yo te quise Tú me pediste Mi vida y te la di Y al fin de cuentas Te vas posando Anda, vete Anda, vete Que la tristeza Te lleve igual que a mí Tú me pediste Tú me pediste Amor y yo te quise Tú me pediste Mi vida y te la di Al fin de cuentas Al fin de cuentas Te vas posando Anda, vete Que la tristeza Te lleve igual que a mí Arrieros somos Y en el camino andamos Porque me araña Me inquieta Me va Porque despierta En mi cosas Olvídadas ya Porque ha llegado Calando en mi piel Siento unas ganas inmensas De hacerlo con él Porque me invade Y me agita su voz Y siento a esta escalofríos Acercándonos Porque hay respeto Y ternura a la vez Siento unas ganas inmensas De hacerlo con él Porque me gusta Y me gusta a morir Porque me gusta a morir Porque me gusta a morir Me enciendo tan solo en pensarlo Me lleno, me exito, me exalto No sé No sé si podría aguantarlo No sé si podría aguantarlo No sé si ahora lo hiciera con él Porque me gusta a morir 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 Yo sé que sería increíble Que podría pasar cualquier cosa Tocar con mis manos Tocar con mis manos la gloria Oorfero Por más de la sal cover Porque me gusta a morir Y me gusta a morir Viu Y me desnuda Mas Tocar con mis manos la gloria Siento unas ganas inmensas de hacerlo con él Porque me gusta a morir Porque me gusta a morir Me siento tan solo en pensarlo Me lleno, me exito, me exalto No sé si podría aguantarlo Si ahora lo hiciera con él Porque me gusta a morir Porque me gusta a morir Me siento tan solo en pensarlo Me lleno, me exito y me exalto No sé si podría aguantarlo Si ahora lo hiciera con él Porque me gusta a morir No sé si podría aguantarlo No sé si podría aguantarlo ¿Qué rayos me pasa a mí? Que quiero llorar gritando Maldito sea tu amor ¿Cómo te estoy adorando? ¿Cómo te estoy adorando? Si te perdiste de mí Y hoy vuelves Demonios ¿Qué hago? Si te perdono ¿Para qué? Si te maldigo ¿Qué gano? Mejor Tú sigues feliz Tú sigues feliz Y a mí ¿Qué me lleve el diablo? Que no sé si estás feliz ¡Gracias! 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 ¡Gracias chiquitas! ¡Gracias! Cantinas, muchas cantinas Recorro de arriba abajo Y estoy hasta el mero fondo, no puedo caer más bajo Ahorita no sé quién soy, mesero, traiga otro trago Mariachis, toquenme ya, grítenme piedras del campo Si un día te fuiste de mí y hoy vuelves Demonios, ¿qué hago si te perdono pa' qué? Si te maldigo que gano, mejor tú sigue feliz Yo vi que me llevé el diablo El caso es que valió la pena Por lo bueno y por lo malo, corazón Fui feliz, pero ya sabes El amor es como es amor Acuérdate de mí sin ira Y si tienes que explicar qué fue de mí Di que yo no era tu tipo Ni brillante, ni buena, ni digna de ti Y échame la culpa a mí De abandonar nuestro camino Échame la culpa a mí Si es que acaso no era bueno Si es que acaso no era bueno El amor que yo te di Y échame la culpa a mí Por no tomar lo que no es mío Échame la culpa a mí Por haberte dado tanto Por hacerme a tu modo Por decirte siempre a todo Que sí Acuérdate de mí Si quieres Cuando tengas un minuto Que perder Que perder Búrlate Si eso te gusta Que eso es parte del amor También Si un día de verdad Tú dudas De si no jugaste limpio Corazón Tú de mí No te preocupes Ni te inquieres Ni sufras Por cosas así Y échame la culpa a mí De abandonar Nuestro camino Échame la culpa a mí Si es que acaso no era bueno El amor que yo te di Y échame la culpa a mí Por no tomar lo que no es mío Échame la culpa a mí Por haberte dado tanto Por hacerme a tu modo Y por decirte siempre a todo Que sí Este corazón Que aún te adora Ya está muriendo Tarde con tarde Como se muere La luz del día Ya no puedo más Tú me haces falta Vuelve conmigo Alma de mi alma Vidita mía ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Mátame cielo Trágame tierra Llévame Cristo Si no vuelve más Ya podrás tener El mundo entero Y entre tus manos Toda la dicha Toda la dicha De otro cariño Mejor que el mío Pero ya verás Que todo acabó Y al verme sola Como y me siento Siempre hace frío Siempre hace frío ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Mátame cielo Trágame tierra Llévame Cristo Si no vuelve más Sé que es muy triste Y doloroso Amigo mío Amigo mío Pero yo creo Que lo nuestro No da más Honestamente He intentado Enamorarme Pero no he logrado Amarte Lo que se dice Amar Aunque he vivido Aunque he vivido Junto a ti Mil alegrías Días y noches De placer Y de pasión Aún olvido Al que tanto amé Un día Y es que ese hombre Aún está En mi corazón Y aún lo amo Y su recuerdo Es amargura Y lágrimas Es una pared Que me separa De la felicidad Una cadena Que me arrastra Al pasado Y aún lo amo Y aún lo amo Y este amor Solo me causa Más heridas Quiero escapar Quiero volver a ser Mi vida Pero es un sueño Irrealizable Porque yo Aún lo amo Cuando me dices Vierna mente Que me amas Soy tan feliz Que a veces Puedo Hasta soñar Pero en mi mente Aparece Su fantasma Y aunque no quiera yo Lo vuelvo a recordar Y aún lo amo Y aún lo amo Y su recuerdo Es amargura Y lágrimas Es una pared Es una pared Que me separa De la felicidad Una cadena Que me arrastra Al pasado Y aún lo amo Y este amor Solo me causa Más heridas Quiero escapar Quiero volver a ser Mi vida Pero es un sueño Irrealizable Porque yo Aún Aún lo amo Aún lo amo Aún lo amo Como el sol Le hace falta La luna Pues sin él No podría darnos Luz Como el aire Hace falta En el mundo Así Te haces falta tú Golondrinas 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 Senzontles Jilgueros Vengan 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 Que hoy Van a escuchar La canción Más hermosa Del mundo Que es la risa De quien Quiero más Más hermosa Más hermosa Más hermosa Más hermosa El mar, dime tú que hay eterno en el mundo, no más nuestro amor ya. Si algún día quisieras dejarme, por mi madre que no ibas a ver, ni llorar, ni morir, ni vivir. Mucho menos llorar o reír, mucho menos llorar o reír. Pájaro herido ¿Quién te lo iba a decir, amigo mío? Tú que fuiste siempre el rey, el campeón. Pájaro herido que lloras, pío, pío. Te advertí, no me provoques, por favor. Mira, yo sé lo que soy, amigo mío, y te voy a destrozar el corazón. Cruel amor, como nos miente, sin motivo, sin piedad, sin compasión. Créeme, aunque revientes, jamás te entregues a un águila gorrión. Pájaro herido que lloras, pío, pío. Pájaro herido ¿Quién me dijo, vamos, niña, pruébalo? Nunca debiste jugar, amigo mío. Y jugaste, pobre, iluso, soñador. Pájaro herido que lloras, pío, pío. Te dejé venir conmigo, gran error. Yo te invité a volar, amigo mío. Tú quisiste ser mi dueño, mi señor. Cruel amor, como nos miente, sin motivo, sin piedad, sin compasión. Créeme, aunque revientes, jamás te entregues a un águila gorrión. Cruel amor, como nos miente, sin motivo, sin piedad, sin compasión. Créeme, aunque revientes, jamás te entregues a un águila gorrión. Créeme, aunque revientes, jamás teívegas. Créeme, aunque revistes a un águila, De ser la cama, de piedra la cabecera, la mujer que a mí me quiera, me ha de querer, me ha de veras, ay, ay, corazón, ¿por qué no amas? Subí a la sala del crimen, le pregunté al presidente, que si es delito quererte, que me sentencien a muerte, ay, ay, corazón, ¿por qué no amas? El día en que a mí me maten, que sea de cinco balazos y estar cerquita de ti, para morir en tus brazos, ay, ay, corazón, ¿por qué no amas? Por caja quiero un sarape, por cruz mis dobles cananas, y escriban sobre mi tumba, mi último adiós con mil balas, ay, ay, corazón, ¿por qué no amas? Déjame volver, volver contigo No hay trucos, ni juegos de palabras, es que no encontré otra forma más sincera, de decir, déjame volver, volver contigo Yo no puedo soportar, serenamente, ni el futuro, ni el presente, sin ti, déjame volver, volver contigo Te lo pido, mordiéndome los labios, no me importa lo que pase, ni me importa el que dirán Seré tu amante, seré lo que tenga que ser, seré lo que me pidas tú Amor, amor, lo digo muy de veras, haz conmigo lo que quieras, reina, esclava o mujer Pero déjame volver, pero déjame volver, volver contigo Ya lo sé, ya lo sé, ahora estás con esa, pero todo el mundo sabe que no es nada para ti Déjame volver, déjame volver, volver contigo Y seré tu ruiseñor, amaestrado, siempre feliz a tu lado Amor, amor, déjame volver, volver contigo Y no dudes jamás de mis palabras, yo te juro por mi vida que te amo, quieres más Seré tu amante, seré lo que tenga que ser, seré lo que me pidas tú Amor, lo digo muy de veras, haz conmigo lo que quieras, reina, esclava o mujer Pero déjame volver, volver, volver contigo Seré tu amante, seré lo que tenga que ser, seré lo que me pidas tú Amor, lo digo muy de veras, haz conmigo lo que quieras, reina, esclava o mujer Pero déjame volver, volver contigo Pobrecita huerfanita Ya tengo otro en tu lugar Pa' que sufras, pa' que rabies, te lo voy a presentar No se parecía a ti, pero sí puedo jurar Que es mejor que tú ni hablar Tú no me puedes negar, ya lo ves que te adoré y que me perdone Dios Si las estrellas bajé y a tus pies las arrojé Antes di que eras mi novio y llorando te recé Y tú me mandaste al demonio y yo por poquito y me mato Pero un día fui con Dios y no más de ti le hablé y al final te perdoné Porque nadie te enseñó a tener buen corazón Porque tú no tienes padre, porque tú no tienes madre Pobrecita huerfanita Pobrecita huerfanita Y tú me mandaste al demonio Y yo por poquito y me mato Pobrecita huerfanita Pero un día fui con Dios y no más de ti le hablé y al final te perdoné Porque nadie te enseñó a tener buen corazón Porque tú no tienes padre, porque tú no tienes madre Pobrecita huerfanita No tienes madre Déjame ya, no tienes más que decirme que soy poco para ti, que mi vida no te sirve. Entonces daré la vuelta, guardaré todas mis cosas y haré lo que deba hacer, yo no soy tonta. Si quieres dejarme ya, olvídate de otros días, y di solo sí o no, lo demás son cosas mías. O sea que dime pronto lo que tengas que decir, pero sin frases vacías es mucho mejor así. Cara a cara, fríamente, aguantando la mirada fijamente, de frente de verdad. Luego amigos, luego nada. Fríamente, cara a cara. Aguantando fijamente la mirada, sin miedo, sin maldad. Luego nada, luego gente. Si quieres dejarme ya, no tienes más que decirme, que ya no me aguantas más, que no piso tierra firme. Entonces, sin más problemas, por la única salida, saldré sin dejar ni rastro de tu vida. Si quieres dejarme ya, no pongas la cara triste, que no hay nada que explicar, porque nada prometiste. O sea que no te pienses, que por quedarme sin ti, voy a morir de tristeza, di lo que debas decir. Cara a cara, fríamente, aguantando la mirada fijamente, de frente de verdad. Luego amigos, luego nada. Luego amigos, luego gente. La cara, fríamente, aguantando la mirada fijamente, de frente de verdad. Luego amigos, luego nada. La cara, fríamente, aguantando la mirada. ¿Te acuerdas cuando éramos felices, que nada en este mundo nos podía separar? ¿Te acuerdas que nos quisimos tanto, que cada beso nuestro al cielo iba a parar? Más tarde. Más tarde, no sé por qué te fuiste, después por todo el mundo, feliz ibas pasando. Ya, ya, ya no me quiero acordar. Si hasta el rezo que es de Dios, me sabe amargo. ¡Hagan amor! Lograste hundirme hasta el final, y esto ya está donde ya. Ya no se puede. Te di mi vida y la perdí, maldito sea tu amor, que aún me hiere Ahora te atreves a pedirme que pase el trago amargo de mirarnos las caras No, no se te ocurra volver, porque si te vuelvo a ver, te parto el alma Lograste hundirme hasta el final Y esto ya está un día, ya no se puede Te di mi vida y la perdí, maldito sea tu amor, que aún me hiere Ahora te atreves a pedirme que pase el trago amargo de mirarnos las caras No, no se te ocurra volver, porque si te vuelvo a ver, te parto el alma Mira, es mejor que lo sepas de una vez Todo lo que ves cuando ya sabes es fingido, es comedia, es una escena para ti Mira, yo no quiero hervirte corazón, pero todos mis gemidos y demás Son mentiras, son por miedo Son una farsa, un engaño, solo eso Y todo lo que siento es lleno En cada palmo de mi piel En cada gesto de amor En cada pelo Lo único que siento es lleno En cada verso que me das Y no lo puedo evitar Por más que intento Lo único que siento es lleno Y nada más Mira, no quiero que pienses mal de mí Yo te soy completamente fiel No lo dudes Y te respeto Eso es aparte Corazón Mira, no te diré nada nunca más Tú vas a tenerme para ti A tu lado Hasta siempre Pero es Pero es que no podía más Tenías que saber Mi amor Que todo lo que siento es lleno En cada palmo de mi piel En cada gesto de amor En cada pelo Lo único que siento es lleno En cada verso que me das Y no lo puedo evitar Y no lo puedo evitar Por más que intento Lo único que siento es lleno En cada palmo de mi piel En cada verso de amor En cada pelo Lo único que siento es lleno En cada verso que me das En cada verso que me das Y no lo puedo evitar Por más que intento Lo único que siento es lleno Y nada más Y nada más Y nada más Y nada más Ay, ya te vi Yo ya me voy Ya no quiero estar contigo Nos dimos tanto dolor Que solo quedó el rencor No debemos ser ni amigos Que si te quiero, júralo Que si me quieres, el mundo es testigo Pero ya, ya no quiero sufrir Ni tú tendrás más molestias conmigo Perdonar, ¿ya para qué? Si volvemos a lo mismo Es por demás nuestro amor De noche no sale el sol Y para mí tú me has nacido Que si te quiero, júralo Pero hazte cuenta Que nunca nos vimos Yo para ti Soy lo peor de lo peor Tú para mí Ya, ya, ya ¿Para qué te lo digo? Yo que te daba el cielo Y te entregaba lo que soy Solo pedía que pusieras de tu parte No pretendía que me amaras como yo Yo, que de la vida te buscaba Solamente lo mejor Solo quería verte un poco ilusionado Y dedicarte con el alma a esta canción Para que tú me quisieras poco a poco Y para siempre me aceptaras como soy Que comprendieras que he luchado Desesperadamente por tu amor Para que tú me quisieras simplemente Y así dejar correr el tiempo a mi favor Para que entiendas lo que ha sido Callar inútilmente al corazón Para que tú me quisieras Para que tú me quisieras Yo, que fui capaz de dar la vida Por solo verte sonreír Para mirarte un poquito enamorado Y así decirte con el alma esta canción Para que tú me quisieras Para que tú me quisieras poco a poco Y para siempre me aceptaras como soy Que comprendieras que he llorado Desesperadamente por tu amor Para que tú me quisieras simplemente Y así dejar correr el viento a mi favor Para que entiendas lo que ha sido Callar inútilmente al corazón Para que tú me quisieras Para que tú me quisieras Para que tú me quisieras Para que tú me quieras Y tú que te creías El rey de todo el mundo Y tú que nunca fuiste Capaz de perdonar Y cruel y despiadado De todas te reías Hoy imploras, cariño Aunque sea por piedad ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido Bendigas, caridad Ya ves que no es lo mismo Amar que ser amado Hoy que estás acabado Qué lástima me das Maldito corazón Corazón, me alegro que ahora sufras Que llores y te humilles Antes de gran amor La vida es la ruleta La vida es la ruleta En que apostamos todos Y a ti te había tocado Nomás la de ganar Pero hoy tu buena suerte Pero hoy tu buena suerte La espalda te ha volteado Fallaste, corazón No vuelvas a apostar Hoy, 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 hoy Maldito corazón Me alegro que ahora sufras Que llores y te humilles Antes de gran amor La vida es la ruleta En que apostar En que apostamos En que apostamos todos Y a ti te había tocado Nomás la de ganar Pero hoy, hoy, hoy Pero hoy tu buena suerte La espalda te ha volteado Fallaste, corazón No vuelvas a apostar Júrame que aunque el tiempo pase Estarás aquí Que aunque los años marquen nuestros rostros Seguirás aquí Pues como el viento barre con las hojas Nuestras cosas Nuestras cosas Serán solo recuerdos que atesoran El corazón Júrame que a pesar de todo Pensarás en mí Si por casualidades del destino No estuviera aquí Para besar como cada mañana En tus labios Que tantas veces me dijeran cosas Del amor Para poder meterme entre tus brazos Para mirar tus ojos ante la vez Para poder decirte como te amo Júrame Para besar como cada mañana Esos labios Júrame que tantas veces me dijeron cosas De amor Para que tú adivines en mis ojos Que fuiste lo mejor que yo viví Para poder decirte como te amo Júrame 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 Anoche estuve llorando Horas enteras Pensando en que solo tú eras Toda la causa de mi sufrir Mi vida, ¿por qué te alejas? ¿Por qué me dejas? Si sabes que en este mundo Sin tu cariño no he de vivir Ay, cómo sufre mi pecho Por Dios no hay derecho Que tú seas así No, ya no puedo aguantarme Si tú no regresas me voy a morir Anoche estuve llorando Horas enteras Pensando en ti, vida mía El nuevo día me sorprendió Después me quedé dormida Y en ese sueño Soñé tenerte en mis brazos Se fue mi llanto Murió el dolor Ay, cómo sufre mi pecho Por Dios no hay derecho Que tú seas así No, ya no puedo aguantarme Si tú no regresas me voy a morir Ay, ay, ay El precio que me das Por seguir a tu lado Devolviéndote mal Por amor Es demasiado Y ya no puedo hacer Más de lo que ahora hago No quieres entenderlo Mi amor Mi amor Yo no te amo Te estoy haciendo heridas Heridas de verdad Cada vez que me miras Y no quiero mirar Heridas Heridas Abiertas sin piedad Cada vez Que me pides Otra oportunidad Heridas 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 Nada más Cuando digo mentiras ¿Por qué no sufras más? Lo nuestro es así Hagamos lo que hagamos Yo me siento culpable Y tú Y tú Desesperado Desesperado Mi amor Mi amor Mi amor Yo no te amo Yo no te estoy haciendo heridas 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 Abiertas sin piedad Abiertas sin piedad Abiertas sin piedad Cada vez Cada vez Que me pides Otra oportunidad Otra oportunidad Heridas 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 Nada más Nada más Nada más Oye ahora sí estarás Estás mucho muy feliz en brazos de otera Que te vaya bien mientras yo sin ti me vuelvo loca Cuanto amor te di y aún estás en mí Hasta tu engaño adoró ¿Qué quieres más de mí? Si entera a ti me di Pero te vas, ni modo Déjenme gritar Quiero desahogar Soy muy desgraciada De hembras es llorar Y hoy quiero llorar Me lleva el diablo Ahora sí perdí Ya no estás aquí Maldita sea hasta el alma ¿Qué voy a hacer sin ti? Cachito de mi amor Mi fe, mi amor, mi santo Ay 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 Cuando llores chiquita Déjenme gritar Quiero desahogar Soy muy desgraciada Soy muy desgraciada De hembras es llorar Y hoy quiero llorar Me lleva el diablo Ahora sí perdí Ahora sí perdí Ya no estás aquí Maldita sea hasta el alma ¿Qué voy a hacer sin ti? Cachito de mi amor Mi fe, mi amor, mi santo Cachito de mi amor Cachito de mi amor Gracias After